El McLaren F1, considerado por los entusiastas del automovilismo como el mejor superdeportivo construido en el mundo por su diseño y velocidad, es una joya del automovilismo mundial. Solo se construyeron 106 coches entre 1992 y 1998, por lo que la exclusividad de este superdeportivo era única, ya que fue el primer automóvil en valer más de un millón de dólares. No estaba al alcance de todos, pero para aquellos que la adquirieron valía cada dólar que pagaron, ya que actualmente es muy codiciado por los coleccionistas y los últimos F1 se han subastado en más de 20 millones de dólares. En México se dice que hay tres de estos McLaren F1, uno de estos llegó a Sinaloa, específicamente a Culiacán. De acuerdo a información de Autos Exóticos México, fue en la Navidad de 1997, que un McLaren F1, marcado con el chasis 039 y que fue fabricado en 1995, arribó a Culiacán, presuntamente como un regalo de Navidad. En las fotos compartidas de su llegada a Culiacán, datan del 24 de diciembre de 1997 y que presuntamente fue adquirido por un poderoso narcotraficante, conocido como Beto el de la Loma. Otros dicen que perteneció a Humberto Ojeda alias el Robachivas, lo único cierto es que perteneció a un poderoso capo de Sinaloa. El color de este McLaren se llama Brazilian Brand Metallic y venía con número de placa P440CPJ. Muy pocas fotos se conocen de esta joya y un solo video que recientemente fue compartido por la página Supercars Culiacán, donde se aprecia el auto en un garage junto a unos niños que lo admiran sorprendidos. Más adelante les diremos como fue que terminó perdido este F1 mexicano. ¡No pon café en el tabίο! ¡No pon café en el tab Unit! No ponía abajo... ¡No poncé en el tab evitar ese e Lo poseemos!團 2 cm pero qué fue lo que pasó con este mclaren que terminó perdido en méxico lo poco que se sabe es que fue secretamente importado a méxico el super deportivo nunca fue registrado en la aduana el automóvil fue registrado en el reino unido con placas británicas y el chasis es el número 039 con una configuración 1 de 1 o sea que no hay otro f1 con estas características por lo que muchos coleccionistas anhelan este mclaren mexicano a principios del año 2000 alrededor de dos años después de su llegada a méxico el dueño del automóvil comenzó a adquirir demasiado poder en sinaloa y esto no gustó a otros líderes del cartel por lo que lo mandaron a eliminar la leyenda dice que antes de morir éste escondió las llaves del automóvil y después de su fallecimiento nadie sabía dónde las había dejado por lo que sus allegados presuntamente familiares decidieron esconder el mclaren en un lugar seguro para evitar ser incautado por las autoridades poco tiempo después estos se acercaron a mclaren con el fin de reponer las llaves y documentación pero mclaren al saber quién era el dueño del f1 ya que se dice que personalmente lo conocieron y al saber su final no se quisieron hacer responsables por las pérdidas de las llaves por lo que solicitaron más de 200 mil dólares para reponer las llaves y documentación pero los responsables del automóvil nunca lo llevaron a cabo y mclaren perdió registro del f1 039 por lo que se dice que es el único f1 que no saben dónde está y desde entonces se dice que el automóvil está almacenado y protegido en algún lugar de la zona rural de sinaloa y que no se ha vuelto a ver desde el año 2004 por lo que este misterio en torno al mclaren f1 mexicano chasis 039 ha despertado un mayor interés entre los coleccionistas millonarios que esperan saber de su paradero para poder comprarlo y que seguramente valdría muchos ceros este vídeo fue hecho para nuestras diferentes plataformas en redes sociales en facebook para narco relatos y guachas y en youtube para el canal de guachas